Bélgica y Francia inyectan 5.500 millones de euros en Dexia. Ambos países han decidido otorgar nuevas ayudas a la entidad en proceso de reestructuración al constatar que su situación continúa siendo muy delicada pese a los dos tramos de rescates multimillonarios ya concedidos por dichos estados. Según el acuerdo, Bélgica aportará unos 2.900 millones de euros del total mientras que Francia asumirá los 2.600 millones restantes.